Sabes algo, eres aquello que no es mío, pero te quiero, aunque seas prohibido, te deseo Dile ese insípido arrogante que te besa Que una dama solo se maltrata haciéndole el amor Porque noto en tu mirada lo que él no comprende Que se nota el ego es que le finges hasta con tu pasión Es una prisión de máxima seguridad donde se encuentra su orgullo, su mente y hasta más Pero cuando se estalla dentro de ese volcán que llevas Ni el mismo podrá soportar ese lodo que quema Una copa y una de tequila, póngala en la mesa Que no puedo tenerla y me acaba esta horrible impotencia Y no tiene que hablarme porque su mirada lo dice Materialmente tiene de todo Pero el corazón vive solo y muy triste Y debes besarlo con los ojos abiertos Porque si lo cierras, aparezco yo ¡Qué sentimiento! Esto es Sesiones Es una prisión de máxima seguridad Donde se encuentra tu orgullo, tu mente y hasta más Pero cuando se estalla dentro de ese volcán que llevas Ni el mismo podrá soportar ese lodo que quema Una copa y una de tequila, póngala en la mesa Que no puedo tenerla y me acaba esta horrible impotencia Y no tiene que hablarme porque su mirada lo dice Materialmente tiene de todo Pero el corazón vive solo y muy triste Ay mi amor, no soy la segunda opción de nadie O me eliges o me pierdes Así, ya ¡Sol!